¿Qué es el Instituto Nacional de Salud? ¿Qué es el Instituto Nacional de Salud? Y de eso están en conocimiento todos los miembros de la academia para que se hiciera el estudio del impacto de lo que podría pasar con el SICA si ingresa al Perú. Entonces en este marco se han realizado ya tres actividades conjuntamente con el Instituto Nacional de Salud. Hubo una videoconferencia en la cual se conectaron, hubo una conexión con Brasil y con Colombia y la presencia de expertos. Y después una reunión, un simposio en especial del Instituto Nacional de Salud que se dedicó también al problema. Y esta reunión fundamentalmente tiene por objeto traer no solamente a los miembros del Ministerio de Salud Pública, de la Academia Nacional de Medicina, del Instituto Neurológico del Perú, para que una vez informado de toda esta problemática, podamos afrontar y dar las recomendaciones al Estado en lo que se refiere a las posibilidades de la invasión de una virosis que tiene fundamentalmente impactos neurológicos severos, graves en el producto de la concepción y que puede producir una parálisis general progresiva en personas adultas. Entonces es una situación especial. El SICA no es una virosis como cualquier otra, es una virosis que ofrece riesgos. Y ese riesgo tiene que ser afrontado. Y el Ministerio de Salud Pública desde enero tiene una resolución ministerial con un programa de control bastante minucioso y con un espíritu de descentralización, pero que nosotros tenemos a nivel del estudio, del grupo de estudios que estamos viendo, haciendo algunas observaciones, unas complementaciones que hacer, que van a ser elevadas en su momento a los poderes públicos. Así que vamos a continuar esta reunión última sobre carácter público. En primer lugar, con el doctor César Cabezas, que nos va a hablar del diagnóstico clínico de laboratorio y posteriormente con la doctora Irma Quispe, del grupo de la doctora Massetti, del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, y nos va a hablar de cuáles son las alteraciones neurológicas que se presentan en el SICA. El doctor Cabezas tiene la palabra. Gracias, doctor Bustin. Vamos a ver los aspectos clínicos y de diagnóstico de laboratorio. En realidad, estas enfermedades virales, el Kus-Kun-Kun síndrome febril, y es difícil clínicamente saber si es uno u otro, sobre todo en los primeros días de enfermedad, por lo cual es importante el soporte laboratorial. Puede ser dengue, puede ser chikungunya, puede ser malaria, oropuche, dependiendo de donde estemos, y también puede ser SICA. Y la dificultad en el SICA es que solamente de cuatro pacientes, uno, de cuatro infectados uno puede presentar fiebre y los otros no, entonces hay una dificultad ahí. La mayoría de estas arbovirosis que son transmitidas por vectores pueden ser asintomáticas o pueden cruzar con síndromes clínicos, como síndrome febril, síndrome con rash, síndrome hemorrágico o encefalítico, o microcefalia, como está dando en SICA. Y como verán ustedes, hay varios virus que van a producir estos problemas, como el chikungunya, el mayado, el dengue, la fiebre amarilla, el SICA, el eropuche, pueden presentar estas manifestaciones clínicas sindrómicas. Acá quería enfatizar lo que ya se ha mencionado, que este es el enemigo común, y eso creo que hay que enfatizar. El Aedes aegypti, como ustedes ven, tiene la cazaquilla de Alianza Lima, tiene el blanco y negro, el blanco y negro, con razón. Entonces, este tramite el chikungunya, el dengue, el SICA, y el riego y la fiebre amarilla de Grana, porque en estos momentos, como ha mencionado Luis Miguel León, hay casos de fiebre amarilla, por ejemplo, en Chanchamayo, y en Chanchamayo está presente el Aedes, lo que hay ahora en Perú es fiebre amarilla selvática, pero el riesgo de que el Aedes pique a estas personas y reurbanice el problema, ese es un riesgo que no es un mito emocional, que vale como un riesgo potencial. Entonces, clínicamente, estas enfermedades infecciosas por virus, empiezan con un síndrome febril, como ya no podemos saber de qué se trata, pero en el curso de los días se van diferenciando. En el caso del dengue, por ejemplo, lo que predomina, además, de la fiebre, por ahora la neopatía, por ahora la atralgia, por ahora el dolor retroocular y cefalia intensa. En el caso de chikungunya, además de la fiebre, lo que predomina son las atralgias, que se van a prolongar incluso por meses. Y en el caso del SICA hay tres cosas que deberíamos destacar. Uno es la fiebre, la conjuntivitis y el exantema. Entonces, este virus que ha sido por primera vez instalado en Uganda, ya se ha mencionado, posteriormente se demostró que también producía infección en humanos, es un virus RNA de cadena simple, que es del género Flavivirus, como se ha mencionado, el vector principal es el Aedes. Entonces, hay dos linajes, el africano y el asiático, y en las Américas el que circula por los tíos moleculares es el linaje asiático. Los modos de transmisión, fundamentalmente no debemos olvidar de que es por vectores. Si bien puede haber por transfusión sanguínea, por vía transplacentaria, por vía sexual, como se ha mencionado, son en menudo mucho menor frecuencia, la transmisión vectorial por el Aedes es la más importante. Y también destacar que hay casos sintomáticos, solo uno de cuatro personas pueden desarrollar síntomas. Esta es la dispersión que ya se ha mencionado, empezó como muchas enfermedades, empiezan en África, pasan por Asia y llegan a las Américas. Los estudios moleculares han mostrado eso que estamos mencionando, que este virus ha procedido más de Asia que de África, y como es que en toda América hay varias teorías sobre esto, que puede ser la Copa Mundial, el Baspring, o la Copa de Confederaciones que fue más antes, estas son posibilidades que se barajan de cómo es que la movilización de la gente y la globalización hace que las enfermedades se estén dispersando. El ciclo de transmisión de esta infección puede ser a partir de estos reservorios, como ocurrió en África, luego entra a tallar ya el vector que transmite a un humano, y a partir de la virgenia de este humano viene otro vector y le transmite a otro humano. Esta es la transmisión en la que hay participación vectorial. Y como se ha mencionado, también podría haber transmisión por sangre, por trasplante de órganos, o transmisión también por vía sexual, e incluso por mordedura de monos. Esto obviamente los ornitólogos o los que trabajan con animales podrían tener ese riesgo. Y por la vía sexual también es una de las vías que hay varias publicaciones, y bueno, esto ha sido bastante mediático. Este mosquito es el que al picar se infecta con el virus, hay una replicación dentro del tubo digestivo del mosquito, esto pasa a las glándulas salivales, y al picar por segunda vez va a inocular una importante carga viral a las personas, y de esa manera se va a diseminar la infección. Los humanos somos los que llevamos el mosquito, como ha mencionado el doctor Laguna, y también los virus, de manera que los mosquitos y los virus utilizan el avión, el bus, lo que sea donde están los humanos. Esta no es la estrella de, hablando de elecciones, son los lugares donde hay aedes y donde hay dengue, y como se ha mencionado, el riesgo de que si entra el zika, la dispersión puede ser muy rápida. Felizmente, las acciones que están haciendo actualmente, y de repente probablemente el fenómeno del niño, está haciendo que esto se retrase, pero creo que es una oportunidad para el país evitar o minimizar su ingreso. Como esta figura en realidad representa cómo es que los arbovirus pueden replicarse, el mosquito introduce a través de la piel el virus, por ejemplo, glándulas que están concentradas en glándulas salivales, hay una replicación a nivel de células dentríticas, y hay una, luego pasa al nódulo linfático, hay una primera epidemia para luego pasar a los órganos específicos, luego hay una segunda epidemia y luego hay una reacción inmune y las manifestaciones clínicas. Una publicación reciente de abril de este año, menciona la carga viral de este virus, puede llegar entre 2.8 logaritmos copias en plasma, 3.1 en orina y 6.8 en semen. Entonces, en conclusión, en el semen se puede encontrar hasta más de 100.000 veces la carga viral que hay en sangre. Y eso da la importancia que puede tener la vía de transmisión sexual, pero no en la magnitud que, claro, si comparamos el número de relaciones sexuales que hay en el mundo y el número de mosquitos, uno podría hacer un cálculo de eso, pero los riesgos obviamente son muchísimo mayores por la transmisión vectorial que hemos mencionado. Entonces, hay un periodo en el que el mosquito infecta, hay un periodo de incubación, luego inicio de síntomas, básicamente esto, fiebre, atralgia, amialgia, cefalia, conjuntivitis no pulgulenta y estos primeros 5 o 7 días van a ver la presencia del virus en la sangre y luego va a desaparecer y luego aparecen los anticuerpos. Pero en este periodo, la mayoría de estas enfermedades infecciosas transmitidas por vectores se autolimitan a los 7 a décimo día, pero las complicaciones neurológicas van a ser ya más como consecuencia de, en el caso de mujeres embarazadas que se infectan o aquellas personas susceptibles que van a hacer el síndrome Guillain-Barré. Esta es una definición que ha hecho la OMS, solamente quiero destacar de que debemos sospechar de Zika en un paciente que tiene exantema y al menos dos o más de los siguientes síntomas. Fiebre, que generalmente no es muy alta como en el caso del dengue, conjuntivitis que es no pulgulenta, atralgia, nealgias o edema periarticular. Esta es una fotografía, por ejemplo, de esta conjuntivitis no pulgulenta, el RASH, que es máculopapular y edema periarticular. El primer reporte de Zika en Brasil, lo que ellos también ven que hay adenopatía, en todas estas infecciones en realidad podría haber adenopatía, pero no siempre. En el Perú, el primer caso de, bueno, esta es solo una A, un paciente, el primer caso importado de Zika ha sido un varón de 27 años, un comerciante que había hecho viajes previos a Colombia y a Venezuela, se expuso a picaduras de mosquitos durante su estadía en Colombia, en realidad no sabemos si se infectó en Colombia o en Venezuela, la cuestión es que se infectó, no sabía si estaba vacunado o no contra fiebre amarilla, lamentablemente no vacuna, como saben, contra Zika, y el 26 de enero de este año empezó sus síntomas y se le evaluó el 28. Lo que encontramos, alza térmica, erupción dérmica, mantema en paladar, cefalia leve, artralgia, ardor ocular, conjuntivitis y dolor faringe. Tres familiares en la ciudad de Cúcuta causaron también con la misma enfermedad. Esta es una fotografía del exantema del paciente de la máculopapular y de la conjuntivitis. Como va a mencionar el doctor Labrina, al momento hay cinco casos importados, no hay casos autóctonos que se han descrito y deberíamos sospechar de estas personas que vienen de áreas donde hay el riesgo, donde está el virus circulando, donde está la EES y personas que están infectadas y es importante saber dónde está esta persona dos semanas antes, sobre todo si llega a ciudades donde no hay el vector y llegan con manifestaciones clínicas que hemos mencionado, preguntar necesariamente dónde está esas dos semanas o antes de esas dos semanas. Y en el caso de la transmisión sexual, puede ocurrir en personas que ocho semanas antes han estado en un lugar, en un nicho ecológico de esta infección y luego de dos semanas, en este caso la pareja mujer empieza a presentar síntomas. La descripción de las formas de transmisión sexual nos dieron a mujer, no se ha descrito al revés. Y estos casos sospechosos se hacen robables cuando encontramos anticuerpos, higiene, antizica y es negativo para otros flavivirios. En estos días, ayer, hoy y mañana, está habiendo una reunión en Brasil de los Institutos Nacionales de Salud del Mundo, que es el YANFI, donde hay un problema de que estos anticuerpos tienen reacción cruzada con el dengue. Y eso hizo que en Brasil hubiera un retraso en el diagnóstico porque se pensaba que era dengue y resultó siendo otra cosa cuando se investigó más. Entonces, ese problema de la determinación de anticuerpos, muchas instituciones, institutos, universidades están investigando que hayan pruebas de diagnóstico más específicas y hoy día nos han avisado de que hay tres laboratorios que ya tienen pruebas mucho más específicas que las existentes. Y confirmado es cuando el caso sospechoso se encuentra utilizando la prueba de PCR en tiempo real, el RNA viral sea en suero, en orina o en saliva o se encuentran anticuerpos anti-zika positivos o una prueba de neutralización por reducción en placas. Esta sí es una prueba muy tediosa, puede demorar uno o dos días de modo que no es muy útil pero cuando es necesario hay que hacerlo. En caso de fallecidos la confirmación va a ser por la detección del RNA viral en tejidos frescos o en tejidos fijados con parafina también se puede hacer y mediante inmunohistoquímica. El caso del síndrome congénito asociado a infección por virus Zika es en mujeres que han estado en zonas donde hay transmisión y debiéramos sospechar esta posibilidad y hacer seguimiento. Y a las consecuencias se han mencionado la microcefalia y otras malformaciones congénitas. Ya también se ha mostrado tanto toda esta asociación epidemiológica y temporal entre la epidemia y la presencia de microcefalia y la presencia del virus en tejidos del sistema nervioso de estos niños afectados o de matrimuertos o abortos ya se ha definido justamente en esta reunión que está habiendo en Brasil y en la publicación previa también que se ha mencionado de que ya se ha demostrado que hay una asociación entre la infección por el virus Zika y la presencia de microcefalia y de trastornos neurológicos. Estos son hallazgos epidemiológicos que muestran la presencia de microcefalia en áreas donde previamente o durante un buen tiempo había casos de epidemia de Zika. Bueno, estas son algunas fotografías de niños que han sido reportados en Brasil. Estas imágenes también muestran la microcefalia en niños, sin embargo los ginecolos mencionan siempre que no es tan fácil cuando la microcefalia es incipiente y hay que muchas veces esperar el nacimiento del niño. Lo otro es el sindrome de Guillain-Barré que se ha mencionado también, esto es una publicación en la que se muestra también el aumento del caso de Guillain-Barré en medio de una epidemia de Zika en la polimesia francesa. Entonces, el sindrome de Guillain-Barré asociado a infección por virus Zika hay que sospechar en un caso sospechoso de infección por virus Zika y que presenta debilidad bilateral, flacidez de miembro, reflejos profundos disminuidos, enfermedad monofásica. Y es importante en el primer nivel de atención los médicos, los serumistas deberán estar capacitados porque van a ser los primeros que van a empezar a ver estas manifestaciones y no esperar que esto progrese porque como ustedes saben no tenemos tantos ventiladores en nuestros servicios, tampoco tenemos la gama globulina y la plasmafabrisis que son alternativas de tratamiento. También en el caso de aborto fetal la confirmación se hace en el estudio de los tejidos del producto buscando el RNA. Igualmente en los natimuertos. Lamentablemente no hay tratamiento antiviral específico en lo que son medidas generales como el reposo, la administración de líquidos y analgésicos como la cetaminofén, evitar el uso de aspirina y otros medicamentos antiinflamatorios de nuestros dedos y estas personas deberían estar protegidas de la explosión de mosquitos durante los primeros días de la enfermedad para evitar la transmisión a otras personas. Y lo que hay que hacer también es el seguimiento a los gestantes y los recién nacidos en los que se sospecha la infección. Si bien hay muchas o varias propuestas de hacer la vacuna al momento no tenemos ninguna vacuna disponible. Entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico? Como siempre mencionamos, el diagnóstico debe asarse en tres pilares. El antecedente epidemiológico que la persona está en una zona de transmisión, el cuadro clínico que hemos mencionado que nos hace pensar en esa sospecha y la confirmación laboratorial. En este momento hay disponible para el diagnóstico de Zika la detección de la genoma o le reñar el virus a través de esta técnica de PCR en tiempo real. La prueba de ELISA que como digo si bien hay reacción cruzada con dengue cada vez se están haciendo pruebas que sean más específicas. También tenemos el aislamiento viral. El inconveniente de esto es que puede durar una semana o dos semanas y la otra es la neutralización en placas que también detecta anticuerpos. Todas estas pruebas están disponibles en el país en el Instituto Nacional de Salud. Las pruebas de PCR en tiempo real están disponibles en Piedra, en Iquitos además de Lima y la opción de tener también esta prueba en Tumbes donde la migración es masiva y prácticamente no hay distinción entre fronteras. Estos métodos como los métodos directos del aislamiento viral, el PCR y la detección de antígenos son métodos muy específicos pero no son tan sensibles. Estos métodos serológicos son muy sensibles pero no son específicos como le hemos mencionado las reacciones cruzadas y una limitación que tenemos con el PCR es que la detección es en personas que tienen menos de 5 días de enfermedad y por ejemplo viene una gestante que tiene dos semanas de enfermedad y nos quedamos en la duda ¿no? Entonces en ese caso si son útiles las pruebas serológicas para asociando al cuadro clínico poder decirle a la persona la posibilidad de que pueda tener esa infección pero sobre todo destacar que el control prenatal es importante ¿no? esto ya hemos mencionado es el PCR se limita pues a estos primeros días de la infección y el ELISA que es para evitar higiene que lo que se está buscando es mayor especificidad el periodo de vinculación en humanos si bien esto no está muy bien definido todavía los datos disponibles terminantes que son de entre 3 y 6 días y el mosquito es de 7 a 14 días y esto ya hemos mencionado y es importante cuando los médicos envían la muestra y digan cuántos días de enfermedad tiene el paciente ¿no? para definir qué prueba se va a aplicar y como hemos mencionado está disponible en el Instituto Nacional de Salud el PCR en tiempo real que confirma la infección este PCR en tiempo real en realidad muy útil para muchas enfermedades como el caso de la influenza en el caso del dengue y actualmente en el Zika está ayudando bastante en cuestión de horas uno puede tener el resultado el problema es el envío de la muestra hacia Lima y al Instituto Nacional de Salud que puede tomar más tiempo que el tiempo que demora en procesarse ¿no? actualmente se tiene equipos automatizados por ejemplo este es un equipo que puede hacer la extracción del ARN o el ADN de manera automática y acá tenemos el equipo para el PCR en tiempo real a nivel nacional tenemos laboratorios que están en capacidad de hacer la prueba de ELISA y como mencionaba el PCR en Lima en Iquitos y en Pibra estos son los kits que en la mañana han presentado algunos laboratorios que supuestamente tienen una mayor especificidad sin embargo como en las epidemias algunos pierden o la mayoría pierde y algunos ganan ¿no? y los que venden insecticidas los que venden medicamentos los que venden kits son los que ganan hay que tener mucho cuidado antes de lanzarnos a decir cuál es mejor ¿no? de repente acá me acusan que estoy haciendo propaganda a algunos de estos pero no tengo conflicto de intereses solo quiero mostrar eso de que en la epidemia de dengue de 2011 salió una prueba que se llamaba el combo que detectaba el dengue de todas maneras porque servía para detectar el antígeno viral o el anticorpo no importaba el tiempo de enfermedad y nos pareció muy atractivo a cualquier médico es un sueño tener el diagnóstico inmediato en 10 minutos ¿no? sin embargo esa prueba tenía 40% de sensibilidad así que o sea el 60% eran falsos negativos entonces no hay que emocionarse mucho es importante utilizarlos o mejor dicho evaluarlos previamente antes de lanzarlos sin embargo actualmente el PCR en tiempo ahora sí está documentado su uso y hace una semana hemos tenido la visita de un experto de la OPS que antes trabajó en Colombia a pesar de que esa prueba se supone el PCR es muy específico el problema es que las epidemias son bajas y se necesita una mayor concentración entonces están haciendo ajustes para mejorar la sensibilidad del PCR es muy específico pero puede no estar sensible como nos ha ocurrido a veces ¿no? esto solo para mencionar es un modelo que sacó la OPS para el dengue pero creo que es importante hacerlo extensivo no solo para el dengue sino para el control del Zika del Chikungunya y la Fiebre de la Mayo Urbana que es una estrategia integrada que incluye la vigilancia el control integrado de la EES la educación sanitaria la atención integral y el enfoque sindrónico para no olvidarnos de que nuestro enemigo principal es el AES AYPTE ¿no? porque si no hacemos eso en realidad en las próximas Olimpiadas que va a haber en Brasil todas las medallas se las va a llevar este mosquito muchas gracias